Soy maricón, que es una canción que saqué en el instituto. Y este señor, claro, conocía el caso. Me dijo, soy cura. Y ahí ya me dijo que asistió a la reunión del archidiócesis de Madrid y dijo que me habían excomulgado. Pero no conozco a nadie más. Madonna. Y te dieron motivo. El vídeo. ¿Y te gustaría que volviera a estar, cómo se diría, convulgado? O a las pocas personas le han excomulgado, pero menos aún le han reconmulgado. Yo creo que si tú apostatas, puedes volver a bautizarte. Oye, podrías ser la primera persona que vuelve y luego forzara que te vuelvan a excomulgar. Estoy seguro que nadie ha sido... Eso yo creo que es infierno garantizado ya.